bueno familia tenemos un montón de contenido y aquí no nos vamos a quedar sin hacer nada de ello tenemos un icono tenemos el party bag y además tenemos la elección de los cuatro jugadores que puede tocar algo muy top o algo normalito o algo muy malo vale los futuros stars del año pasado me molaría cuatro jugadores en concreto no voy a decirlo para no agafarlo así que vamos a darle y la calentada que me puedo pegar como tocar algo bueno para abrir lo que hay detrás que tengo ya el party va hecho y otras cositas así que desearme suerte y mucha suerte a vosotros si os lo vais a hacer también le damos otra de encargar esto me gusta o rodrigo cuando he visto aquí el dembélé este normalmente esto de aquí del evento de adidas no me molan mucho digo bueno este efecto tal hay posibilidades este la forma es muy bueno para muy baratito y este día vi ya pasó su época porque la verdad que un día vi no sé yo ya lo utilicé durante un par de meses es muy bueno ahora está súper barato si no lo habéis probado te recomiendo que lo pruebes porque es un jugador bastante guay muy rápido marca la diferencia y está muy barato no sé pero extremadamente barato pero vaya yo creo que no hay comparación no aquí está rodrigo 4 de filigrana 4 de pierna mala realmente debería tener 5 de filigrana lo que pasa que la han puesto así porque sería muy tocho que el madrid tuviera los dos extremos tan jóvenes rápido con 5 de filigrana pero bueno va a ser el sucesor natural de mi henry en plantilla me parece salto 87 resistencia en a 27 voy a tener a vinicius jugador del mes y a rodrigo el roto de canal en la derecha el tiro finalización tiro lejano confirmamos rodrigo confirmamos rodrigo y rodrigo para el club está guapo está guapa la cosa estaba muy guapa la cosa hemos tenido un poquito de suerte era uno de los cuatro jugadores que quería el otro era haaland y los otros dos dependiendo este es un sobre de fichadra vamos a abrirlo y tenemos otro sobrecito por ahí y el party bag que hacemos no nos metemos el party bag entre pecho y espalda vamos a meter el partido entre pecho y espalda ahora os voy a enseñar una cosita he hecho la verdad no me he descartado la ficha de draft no me puedo creer que haya ciertas imbéciles descartar la ficha de draft no sé la verdad no tengo ni idea de lo que acaba de hacer no tengo ni idea de lo que acaba de hacer bueno panelito medio 84 por favor medio 85 medio 83 a cervix este tío me da un asco que flipa tío me toca este volan y card y me tocan en todos los paneles que camina voy a editar el fragmento este y para que veáis el equipo contiene un jugador de comodina de invierno los winter card una mención honorífica del toti o un equipo de las futuras estrellas me voy a calentar ha tocado rodrigo ya renta con crece porque lo que vale una plantilla lo que vale otra es ya rodrigo sobrepasa el precio de las dos todo lo que salga aquí es profe aunque interferible espero me toque un jugador utilizable un touch menu sería brutal o un bellingham pero bueno eso sería que me tocara lo mejor de lo mejor os voy a enseñar la plantilla la locura que he hecho para hacer el partibag se me halla un poquito el melón y le damos en tres dos uno con el drop vamos camina 8 honorífico no venga hombre va a caminar esta mierda va a caminar esta mierda para que venga ya hambre a la batido la verdad que no es malo pero esto es carne de cañón para sbc a mí esto no me sirve tío no me sirve y te voy a enseñar el porqué esto a mí no me sirve tío también es que no me sirve y dirás por qué no te sirve que no me sirve donde lo meto y toda con de de hielo o me toquita rubén día y luego de suplente tengo ni cate y tengo otro más y tengo maldini que lo puedo meter ahí qué vergüenza qué vergüenza que me haya tocado el único jugador medio utilizable que no se puede utilizar en mi plantilla tío qué rabia bueno lo puedo meter de revulsivo tipo es que tampoco porque es que digo bueno lo meto del centrocampista defensivo pero es que tengo fofana y tengo el frente de la champions y que le da 20 vueltas que tampoco es que tampoco bueno el rodrigo ha estado guapo el alaba está bien pero bueno ha sido f la verdad hay que reconocer los efe y es carne de cañón del sbc porque media 89 por lo menos utilizable para sbc y poco más y